Hola que tal yo soy Claudia, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar sobre mi cabello Mi experiencia la voy a compartir con ustedes, recuerden que yo no soy profesional en peluquería ni colorista Solamente soy una mujer que como tú y como cualquier otra mujer pues tiene ganas de hacerse cambios Y quiere aprender también para cuidar sus cambios, les voy a compartir pues mi experiencia de lo que ha sido mi paso por el balayash Bueno lo primero que tenemos que aclarar es que es un balayash Antes lo conocimos o al principio recién llegó lo conocimos como mechas californianas Y por ahí fueron saliendo miles de nombres y todo, resumimos todo en balayash Y básicamente es como una decoloración en tu cabello pero en una forma degradada Entonces está tu cabello natural o el tinte que tengas acá y lo vas bajando aclarando de a poco hasta llegar a un tono mucho más claro en las puntas Creo que ustedes me están viendo esto completamente parejo en cámara pero realmente acá está un poco más oscuro de lo que está acá Aunque mi cabello no llega a ser blanco ni el rubio clarísimo que tienen otras chicas porque mi pigmentación no da para eso Y yo tampoco lo quería maltratar tanto Entonces bueno esto me lo hice en junio en junio y pues de ahí para acá he venido ya estamos en noviembre He venido así como descubriendo muchas cosas que me sirven y otras que no me sirven Para mantener para cuidar este procedimiento que me hice en el cabello Y bueno porque esto necesita dedicación No creas que te lo haces y ya Magia todo el tiempo está así No es cierto Esto necesita de tu dedicación Necesita un poquito de gasto económico Y ya para que se vea lindo Y si no se va a desteñir, se va a ver horrible, se va a ver el pelo terrible Y tú no quieres que se vea terrible Y tampoco después de verte espectacular con esto puesto no vas a querer cortar acá Hablemos de cómo mantener el color ¿Bien? Porque esto básicamente no es solo decoloración Es un color Después de que te decoloran te ponen un tono aquí, algún rubio ¿No? Entonces bueno, lo que yo hago es que lo tinturo, lo vuelvo a pintar cada dos meses Agarro la tintura y pinto de aquí para abajo Con un rubio Adicional a eso no creas que entre esos dos meses no hay que hacer nada Cada vez que me lavo el cabello Tengo que aplicar algo Y lo voy a mostrar acá Que se llama mascarilla color o tratamiento color Yo estoy usando este Entonces lo que hago es Cada vez que voy a la ducha a lavarme el cabello No me lo lavo todos los días, obviamente Lo que hago es Me hago el shampoo Normal Ahora, luego agarro esto Lo pongo en la mano Lo esparzo así en las manos Y empiezo a aplicarlo en toda la decoloración Toda esa zona que tengo rubia Lo aplico Y lo dejo ahí Pasados unos 5 o 10 minutos Lavo el cabello con agua fría Y lo que voy a hacer es contarles de cómo cuido mi cabello Ahora mismo ¿Sí? Con Balayash Entonces lo primero es No lo planches No planches el pelo con decoloración ¿Sí? Las primeras semanas yo cometí el error de plancharlo Creo que lo planché como 5 veces Y después empecé a ver el pelo Súper deshidratado Pero súper triste Que me entristeció Muchísimo Y dije No, ¿yo qué hice? ¿Qué hice? O sea Lo dañé todo Porque cuando me lo decoloraron No lo maltrataron tanto O sea, yo no lo veía como chicle Como lo ven muchas chicas a veces Me lo entregaron Podría decirse que sano Y entonces yo dije Brutos Lo dañé Lo dañé, definitivamente lo dañé Entonces ahora, ¿qué hago? Pues entonces no más plancha Así de sencillo Otra cosa que es importante Es que sí le puedes poner secador Sí le puedes poner calor De secador Porque lo vas y te mandas peinar O tú misma te peinas con el secador Y el cepillo en tu casa Sí, pero una sola vez por semana Ojo Chicas No es de peinar todos los días Ya sé que muchas van a la oficina O muchas van a la universidad Y quieren estar súper bien peinadas Y todo eso Pero si tú siempre quieres estar peinada Y planchada Mejor no te hagas el balayage Así De verdad te lo digo Porque Yo soy de las que me encanta el pelo Así como una baba Súper liso Y definitivamente he tenido Que buscar alternativas Para peinarme Y no maltratar el pelo ¿Sí? O sea, como cuidarlo demasiado El tercer tip Que yo diría Que les conviene Que es lo que yo hago Es Tómate Por lo menos Dos días de la semana Para poner tratamientos En tu pelo Que te ayuden Con la hidratación De esto Que está deshidratado Porque la decoloración Es una deshidratación Del cabello Entonces tómate mínimo Dos días para hacerlo Ustedes Hoy Me están viendo Así Rizada Porque es Uno de mis días En los que Estoy dedicando Para nutrir mi cabello Para hidratarlo Y dejarlo descansar Del calor Del secador Básicamente Que es lo que yo hago Y como cuarto tip Entonces les voy a hablar De los tratamientos Que con Balayash Me han servido De una manera Increíble El primer tratamiento Que yo Empecé a utilizar Desde mucho antes Del Balayash Fue el aceite de coco Y El primero que usé Fue este Que como pueden ver Queda muy poquitito O sea, queda como de acá A acá Este es Colombiano Y lo consiguen En la droguería Rosas Todas las droguerías Rosas Y hay en bastantes Sitios Droguería Rosas Y no Googlealo Que seguro Te va a salir Una dirección Cerca de tu casa Bueno Este es bastante Bueno Es así Y bueno También estoy Como pegada De este Es uno de mis Aliados Cuando no uso El uno Uso el otro Y así está Perfecto También Les voy a Contar Que siempre He usado Este tratamiento De embrión De pato He usado Muchos Pero El tratamiento De embrión De pato He visto Que tiene Muy buenos Resultados En mi cabello Y dije Ok Si en mi cabello Tiene buenos resultados En la decoloración Va a ser Super wow Y De verdad Ha sido Un super aliado El embrión De pato Ahora También De los aceites Naturales Esenciales Y de todo eso Uso Este que es El aceite De oliva Extra virgen Y Me ha servido Mucho Y por último Así como De este top Así de lo que He visto En balayage Y todo eso En mi cabello El aceite De almedras Básicamente Yo me lavo El cabello Los jueves En la mañana O los miércoles Y La noche anterior Lo que hago Es llenar El cabello De tratamientos Entonces Básicamente O casi siempre Tomo El embrión De pato Y El aceite De coco Y Los aplico Desde donde empieza La decoloración Para abajo Muchísimo Muchísimo Me hago un chongo Y me acuesto a dormir Así De plano No más Eso es lo que yo hago Al otro día Al otro día En la mañana Me hago el shampoo Y en la ducha Después de poner El tratamiento Color Del que les hablé Entonces Lo que hago Es poner Esto Que es un tratamiento Hidratante Y les voy a leer Para quien no esté En Colombia Para que puedan Buscar uno Parecido Que contenga lo mismo Es una mascarilla Capilar Con queratina Y aceite De linaza Después Básicamente Hay dos posibilidades Una Es que como hoy Tenga que buscar Un peinado Para poder salir A la calle Hacer algunas compras Y lo que hago Cuando esto sucede Es que salgo De la ducha Y empiezo A arrugar Bueno Escurro el cabello Con la toalla Y empiezo A arrugar El cabello Con dos cosas Ahora descubrí esto Porque una chica De Medellín Lo dijo En un video Y dije Bueno Voy a correr Por él El Lejit Laboratorios Lejit Sacó este aceite De coco Gota de aceite De coco Ellos tenían La de Tienen la de Argan Es muy buena Y ahora dije Bueno voy a comprarlo Porque a otra chica Con decoloración Le funcionó Quizás a mi también Entonces aprovechemos Me ha ido Súper súper bien Y otro Que venden Acá en Colombia También Es este De Duiclass Que se llama Queratina Y dice Que es un Tratamiento Para cabello Maltratado Y que no necesite Enjuague Entonces al no Necesitar enjuague No me lo deja Grasoso ni nada Sino que solamente Me permite Como nutrirlo Y con el de coco Lo que hago Es darle como forma Y un poco de brillo A estos Rizos que se forman En mi cabello La segunda opción Sería que si no voy A salir a la calle A hacer ninguna vuelta Ninguna compra Ni nada de eso Entonces lo que haría Sería revolver Muchos aceites Oliva Almendras Y coco Básicamente Que son Como en los que Yo confío Y quizás La queratina Revolverlos Ponerlos directamente Y muchísimo producto En el cabello Hago un chongo Y me quedo así En casa Todo el día Al día siguiente Cuando me vuelvo A duchar Voy a lavar El cabello Pero únicamente Con agua Ya no le voy a poner Shampoo Eso es lo que yo hago Lo lavo con agua Y salgo de la ducha Vuelvo y escurro el cabello Y vuelvo y pongo Más tratamientos Básicamente Es eso lo que yo hago Te recomiendo Que cualquier decoloración La cuides Sobre todo Sobre todo Por favor Con tratamiento color Esto no le puede faltar A ninguna mujer Que se haya tinturado El cabello Aprovechen No dejen que se les destiña Se les destiña El pelo Y anden por ahí Como un pedazo De alambre viejo No dejen eso Porque ustedes Se hicieron esto Para lucir bonitas Para lucirlo De manera agradable No para que se les vea Como quemado Deshidratado Sin forma Sin brillo Triste No No chicas Hay soluciones Ahora Les cuento Después de que yo usé La plancha Vi mi cabello Super deshidratado Realmente Me deprimió El tema Me puso Super mal Vérmelo así Como tan afectado Pero me puse Super Super juiciosa Hacerme todo esto Que les digo Que si Tengo que dedicar tiempo Si lo tengo que dedicar Pero para verlo sano Y para verlo lindo Y que luzca Cuando yo Me lo peino Y cuando salgo Con mis amigos Y todo eso Pues entonces Voy a dedicarle tiempo Voy a dedicar Un poquito de dinero Para cuidarlo Porque fue Mi capricho Fue lo que yo Me quise hacer Ahora Si quieren saber Quienes estén En Bogotá Con quien me lo hice En la caja de información Les voy a dejar el link De la persona Que me hizo Esto Trabaja únicamente En Bogotá Así que bueno No sé Si quieren venir Y eso Es un experto Es una persona Que trabaja muy Muy bien La decoloración El color Todo lo que es Tono fantasía Trabaja súper súper bien Sin embargo Si tú te quieres hacer Unos rayitos Una coloración Normal También la hace O sea Corte Blower Todo ese tema Que hacen los chicos Que trabajan con cabello Chicos y chicas Porque también hay chicas Bueno pues eso era Lo que yo les quería compartir Si tienen alguna pregunta Alguna duda Queja Sugerencia Comentario Háganla con el mayor De los respetos Claro está En la cajita De abajo Donde dice Que puedes dejar Tu comentario Si te gustó este video Te agradecería Que le des un like Y que lo compartas Con alguna amiga Que tú veas Que tiene una decoloración Y que está como dudando En lo que tiene que hacer Es importante Que seamos solidarias Sobre todo las niñas Que somos las que más Nos fijamos En cómo está el cabello De las otras niñas Entonces con amor Le puedes decir a tu amiga Mira que yo vi esto De pronto hay algo Que te pueda servir Con amor Uno recibe Las cosas lindas Con amor ¿Si? Entonces bueno No desaprovechen Por favor Compartan el video Dejenme su comentario Y su like Y cuéntenme Ustedes Que otros productos Usan Para cuidar su color O para cuidar Su decoloración O que creen Que me podrían Recomendarte Lo que ustedes Hacen O usan Para que yo Me lo pusiera En mi cabello ¿Listo? Un abrazo Para todas ustedes Recuerden que Dios Nos ama mucho Y que está esperando Que le abras la puerta De tu corazón Y recuerda Entregarle todas tus cargas Al Señor Porque Él siempre Va a tener un abrazo Y puede secar tus lágrimas Y te puede dar Mucho consuelo Y mucho amorcito Del que no te da Quien te hace daño Besitos y abrazos Chao, chao Gracias por estar aquí Conmigo Chao